¿Buscas un auto nuevo o seminuevo? Percy Toyota tiene una extensa selección de autos, camionetas y SUVs. Venga a Percy Toyota en Milpitas y aproveche estas grandes ofertas. 2002 Lexus RX 330 SUV con descuento de $3,002 dólares. ¿Qué le parece una 1999 Toyota Celica con descuento de $2,002 dólares? Para más ofertas y descuentos visite espanol.percytoyota.com o venga a vernos en Milpitas. Aquí los esperamos en Percy Toyota.